En el último año, muchas personas se enfrentaron a la pérdida de ingresos, a no volver a compartir con familiares ni amigos, a ver en riesgo su seguridad alimentaria y en numerosos casos al duelo, a temer el contagio propio y de los suyos debido a la pandemia del COVID-19. Estos cambios generaron retos operativos y metodológicos para las oficinas estadísticas a nivel mundial, dado que la información producida debía reflejar la transformación de las dinámicas socioeconómicas. Respondiendo a esto, el DANI creó la encuesta Pulso Social, que cuenta con indicadores de confianza del consumidor y bienestar subjetivo, así como de bienestar de los hogares con niños, niñas y adolescentes. También indaga por información de redes de cuidado. La encuesta consulta a jefes y jefas de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades principales de Colombia y sus áreas metropolitanas. Los resultados son mensuales y para abril de 2021 se cumplieron 10 rondas desde su inicio. El capítulo de redes de cuidado de pulso social incluye preguntas sobre emociones y síntomas que los encuestados reportan desde su percepción. Si bien los datos no corresponden a un diagnóstico sobre salud mental, sí resultan relevantes para visibilizar la autoevaluación de la salud propia desde una perspectiva no médica. En la primera ronda de resultados correspondientes a julio de 2020 y a más de tres meses del inicio del aislamiento en Colombia, 40,4% de las personas reportaban nerviosismo, 19,0% dificultades para dormir, 18,7% cansancio y 13,6% se sentían solas. Para el último semestre de 2020, más del 30% de las personas encuestadas en Pasto, Santa Marta y Montería reportaron sentirse tristes. Desde el inicio de las mediciones, en marzo de 2021 se presentó la mayor diferencia entre hombres y mujeres. 9,2% de ellos y 21,2% de ellas sintieron tristeza. En el caso de la última ronda, con datos de abril de 2021, aproximadamente 4,4 millones de personas de las principales zonas urbanas del país aseguraron sentir preocupación o nerviosismo y casi 2 millones reportaron cansancio y dificultades para dormir. En relación con las actividades realizadas para sentirse mejor, 56,9% de las personas encuestadas declararon que hablaban con amigos, amigas o familiares y solo el 1,3% expresó que busca ayuda de un profesional o de un psicólogo. Esta encuesta pone sobre la mesa la información acerca de temas que conciernen a todos y presenta indicadores que dan cuenta de cómo lo que estamos viviendo nos afecta. Consulte esta encuesta en www.dane.gov.co